Quiero proponerle, señor Monago, algunos acuerdos. Ya le he dicho que estoy dispuesto a sentarme cuando usted me llame. Además, como siempre le suelo decir, pongo usted la hora y yo limpio mi agenda. Cuando usted lo necesite, allí vamos a estar. Para hablar de esas cuestiones que yo inicialmente he planteado que podríamos hablar. Le planteo un acuerdo que pueda complementar lo que usted ha dicho sobre la innovación. Y es tan sencillo como que propongamos que se destine el 5% de lo que se invierte en obras y servicios públicos, del capítulo 6 y 7 de la Administración, para contratar servicios o prestaciones de empresas creadas en los últimos años por jóvenes y cuyas iniciativas tengan que ver con la innovación. Dos. Que de la misma manera que hay desgrabaciones fiscales a empresarios, los haya también a inversores. Es decir, a aquella gente que participe en proyectos innovadores puedan tener beneficios fiscales. Y tres. Algo que también depende de nosotros y que creo que podría ser entendido. Que pongamos una tercera casilla en el IRPF en el tramo autonómico. Que no es incompatible con las otras dos, pero que sirva para destinar recursos de cara a proyectos que sean de riesgo y proyectos que puedan ser innovadores. En segundo lugar, aquí hay cuatro tipos de empresas. Las que están en la UCI, las que están en planta, las que están en consulta ambulatoria y las que no necesitan ir al hospital. Hay que monitorizar el empresariado extremeño y estabilizarlo. Hay que hacerle una moratoria a la destrucción de empleo. Porque ese es el eje central del problema. Tenemos un problema no de pérdida de empleo, sino de destrucción de empleo. Y yo le ofrezco que hagamos un plan de estabilización de la economía extremeña, señor Monago. Complementario a todo lo que usted propuso ayer. Es decir, para que el paciente, cuando esté por la calle, pueda beneficiarse de todo lo que usted ayer le ofreció, tiene que poder andar. Le ofrezco que la empresa extremeña pueda volver a andar. Es decir, pueda volver a tener capacidad de crecer. Porque si no crece la empresa, no crecemos nosotros. Es decir, no crece la región. Le ofrezco un plan de sostenibilidad de la discapacidad. Creo que este es un momento para hablar de la discapacidad. Le ofrezco un pacto social por la función pública, como antes he puesto de manifiesto. Le ofrezco un acuerdo, como he dicho antes, sobre la cooperación y el desarrollo a medio y largo plazo.